Bueno, nos dejamos A ver, también les hacemos la cordial presentación de Humberto No lo conocen muchos por acá, pero es uno de los DJs de la zona norte Con muy buena música Ahora lo dejamos en manos del señor Mario Ruiz Ya lo conocen ustedes Él es Rockman DJ ¡Gracias por ver el video! ¡Fascas 20.30! ¡Fascas 20.30! ¡Fascas 20.30! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... Yo no lo puedo hacer porque me lo pongo en un poquito de otro Yo no, yo no, yo no, yo no El colegio se lo agarro se fue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Quién es él? Es un negro. ¿Eh? ¿Quién es él? 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 ¡Suscríbete al canal!